Cierra los ojos en el tanque, deja los ojos abiertos donde vas a meter el ojo. Bien, 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 exacto, acá para adelante. Mejor, vas fuerte, vas a los brazos y cierro. Corte la pinza, para que vaya. Hacer atravesar, lo que está haciendo está de golpe, vos lo tenés que atravesar, cortalo al medio. Dale, negro. Bien, bien, bien. Un brazo, un brazo en la cabeza. Venga, 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 venga. Te quedaste con el golpe nomás, cerra los brazos, muy bien. La pinza, te estás quedando con el golpe. Una vez que está en contacto del hombro, cierro fuerte y cierro con la cabeza. Excelente, negro, muy bien. Listo, ahora salimos y le vamos a poner un lado. Vos salimos adelante.